Déjense malvivir Malvivir se ha presentado en contra del merengue de unas semanas hacia acá, donde una pitoniza que estuvo aquí estuvo diciendo que él tiene 30 años ratificando que el merengue está muerto Adivinador Y yo sigo con lo mismo y digo que no que el merengue no va a morir Eso de decir aquí en República Dominicana que nuestro ritmo está acabado es sencillamente una mezquindad Solamente hay que ver la semana pasada como estuvo lo del Torito como estuvo lo de los Rosarios el evento del sábado de Johnny Ventura Y lo de Villalona Lo de Villalona Si usted quiere seguir con esa mezquindad pues adelante Pero nosotros mantenemos la bandera de apoyo al merengue Tírame la musiquita para esa persona que dijo eso